Y muy buenas a todos, jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master Diminion desde To Hell With Hell Jueguecito hecho en Unity que acaba de salir, ¿vale? Han quitado el embargo hoy, de hecho Y vamos a darle un poquito, es un Ballet Hell, ¿vale? Por si acaso el título os había llevado a engaño, ¿vale? Voy a empezar una nueva partida, ¿vale? Porque todo lo que había hecho con la otra lo he dejado un poco... ¿Esto qué es? ¿Lo puedo seleccionar? No me deja seleccionar... Vale, se supone que tengo que pasármelo primero en fácil o algo así ¿Vale? Antes de poder elegir el resto de niveles de dificultad Básicamente el juego lo que va es que Asmodius El que gobierna el mundo del infierno, ¿vale? Digamos que lo están intentando echar de allí, ¿vale? Entonces a nosotros que somos nuestra... o sea, su hija Tenemos que ir a rescatarlo, ¿vale? Es un poquito un rollete porque ha salido este señor, este hombre Enfadado con cara de fuego, ¿vale? Pues es el que acaba de sembrar todo el caos en el infierno, ¿vale? Entonces, vamos a ver... Esta es la chica, ¿vale? No podía leer la historia, ¿vale? Porque aparte está en inglés Y sé que a muchos de vosotros lo del tema de cuando está en inglés Os da un poco como de grimilla, ¿vale? Mi hija, debes salvarme ¿Y quién eres tú? Yo soy tu padre, Asmodius El... 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 Regulador del infierno, ¿no? Mi padre ¿Y cuál es mi nombre? Vale, lo que yo pensaba Vale, bueno, voy a saltarme esto Porque básicamente lo que nos va a decir es que vayamos a matar gente, ¿vale? Tenemos el movimiento con esto Por cierto, lo he intentado utilizar con el mando Pero cuando pongo el mando Automáticamente como que se me va... Se me va la miralla cuenca, ¿vale? Entonces, bueno, pues he dejado utilizarlo con el mando Debe ser algún problema que tienen No sé si lo arreglarán Y tenemos, pues eso, la ETA, no sé qué, ¿vale? Nos vamos a poner la máscara esta Estas máscaras te las pasa encontrando durante el camino, ¿vale? Y básicamente, pues, vas matando gente Abajo a la derecha podéis ver la munición ¿Vale? Está mi cámara justo encima Así que darme un segundito que la voy a mover un poquito Para que no se estorbe ¿Vale? Ahí está Perfecto Más cosas Bueno, con el espacio tenemos la segunda habilidad Que de momento no la vamos a utilizar tampoco Y vamos a llevarnos un segundo arma A ver qué notan Tenemos ahora mismo la pistola Uf, dos pistolas Ok El cambio de forma no sé exactamente qué es ¿Vale? O sea, no lo he conseguido utilizar todavía ¿Vale? Y se supone que cada vez que matamos a todos los enemigos dentro de un nivel Automáticamente, pues, se abre un portal ¿Vale? Con este portal podemos pasar al siguiente nivel Y nos dan perks Cada vez que terminamos un nivel ¿Qué son los perks? Pues estas habilidades Dice Wormepup El daño del fuego se reduce en un 60% Tampoco igual Te salva de la primera muerte Y te restaura con un poco de tu vida Bueno Lucky must La oportunidad de obtener una segunda máscara en el nivel Se incrementa No está mal Metabolismo rápido Los first O sea, los botiquines Restauran el doble de la vida Me voy a llevar este ¿Vale? Porque los botiquines luego después veréis que tampoco salvan tanto ¿Vale? No es... No es una locura lo que te dan de vida Vamos a ello Y ahora vais a ver lo del tema de lo de la precisión ¿Vale? Va a parecer que fallo muchos tiros Esto lo vamos a dejar ahí de momento ¿Vale? Porque no desaparece Y si lo necesitamos luego después lo cogemos Vale Como se supone que estamos en el infierno Pues todo lo que hay son... ¡Demoniejos! Vamos a ver por aquí Hay que tener un poquito de cuidado con lo del tema de lo de la munición ¿Vale? Ya lo iréis viendo Pero me he encontrado antes con que el jefe final no lo podía matar Porque no tenía munición ¿Vale? Si me pasara otra vez lo mismo Pues putada Las cajas estas Esta por ejemplo lo que te da es invulnerabilidad Hay otras que te dan el doble de daño Y no me acuerdo si había alguna más Creo que de momento solamente he visto esos dos tipos de cajas Y lo de la precisión es de coña ¿Vale? Porque yo disparo siempre en una dirección ¿Vale? Con la pistola no pasa tanto Pero con la metralladera ya lo veréis Que dispara cada tiro un poco a donde le da la gana Con la pistola afortunadamente va bastante preciso Lo que pasa es que también tenemos menos palas A ver Ahí no te doy Venga muérete Y ahora al principio es todo como muy feliz Muy de... Oh Espérate Hablando de... No 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 Vale Lo que os había dicho Vamos a empezar a coger ya esta Porque estos rapiditos son la hostia Joder Vale Ya está Cambiemos de arma Y sigamos con la gordota Como veis ahí a la izquierda hay un cofre ¿Vale? Tenemos que ir a cogerla ahora Vale Esta me ha dado Y me ha quitado la máscara Me cago en la puta Esta no sé qué es Ah la de ammo Vale Sí Lo de ammo hay que tenerlo también en cuenta Que te da con el arma que la cojas Es decir Si yo ahora mismo la cojo con esta Me da ammo para... O sea Munición para esta Vale Vamos a abrir este cofre Y que me dan En serio Arma cuerpo a cuerpo No la voy a coger tío No es una ballesta Espérate Bueno Pero casi que... Vale Me quedo con esta pistola Que es la que dispara rápido Tendría que haber un arma Que fuera infinita Sabéis Esta parte rebota Lo cual está bastante bien Vale Para romper el huevo ese Por si acaso sale algo Vale Ahí tenemos algo No sé qué es exactamente Pero ya es mala suerte Que de los tres Me hayan salido tres Tres pichejos tío Vale 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 Qué poca precisión tiene la pistola esta Creo que la voy a cambiar eh Aunque tiene menos balas que la otra Pero casi que me trae cuenta tío ¿Veis? No estoy moviendo el ratón Y hay disparos que se van a cuenca Vale Doble daño Esto está muy bien Una máscara Ojeto Cuidado ahora con esta Porque esto Ahora lanza esa especie de proyectil Con fuego Hay que tener un poquito de cuidado Porque no sé si eso me daña o no Vale Por ahí han muerto todo ya Joder Me quedo encerrado con la parecid No me da cuenta Estaba mirando hacia adelante Vale Y vale Ok No sé cuánto me queda Para terminar el nivel La segunda habilidad Como os habéis fijado No la estoy utilizando para nada ¿Vale? Se supone que tengo una segunda habilidad Pero no la estoy cogiendo A ver Bien Un poquito de vida Esto siempre gusta Uff Espérate Que hay un pavo justo aquí Vale Perfecto Ya está Muertos los dos Prosigamos ¿Esto se puede matar? Sí Ok Hubiera estado bien que me hubiera dado algo Vale Y por aquí no hay nada más Pasamos al siguiente nivel Perfecto Vale El juego lo estáis viendo Que tiene como bandas negras A los laterales Es el juego así ¿Vale? No es que No es que lo esté poniendo yo con bandas Venga Eh Estás acompañado por un aliado Un esqueleto con un Ah pues esto puede estar bien Heavy hand El daño Causado Aumenta en un 25% Incrementa el daño a melee Y luego después La barra de ira Se aumenta en un 50% Así que me voy a llevar al compañero Para que Voy a probarlo ¿Vale? Porque es que no he probado nunca lo del compañero Si el compañero no muere Que estaría bastante bien Que fuera invulnerable De alguna forma Eh Vale Aumentamos ahí un poquito Empieza el diseño del nivel igual que el otro Prácticamente A ver Las tías de estas son un poco Vale pues no Los del compañero Ah si si Resucita El compañero ha resucitado Míralo Pues eso está de puta madre Entonces Porque si puedes llevar a un compañero de estos Que vaya causando daño continuamente Está muy bien Porque si te quedas sin munición Como me ha pasado en la otra Puedes Uff Uff Que cerquita esta A ver Resucita un X número de veces Solamente Ah pues esto no está bien tío Ah vale Si 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 Vuelve a salir tío Vale o sea Sale al rato de haber matado Al que Al que lo haya matado a él O algo por el estilo Venga Bajamos un poquito de vida Esta está muy bien Me gusta bastante Se parece por cierto Al Sovel Knight Del personaje Así ¿Puedo romper? Si Vale ahora me hubiera venido bien La del La del daño Cuerpo a cuerpo Pero bueno Uff Pasa que no me de Venga Invulnerabilidad Vámonos Vale Buena esa Yo mientras tanto sigo cogiendo por aquí Cosas Ah No No Ah No 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 Uff Uff Madre mía Vale Que fácil Vale Esa me ha dado No pasa nada porque llevamos vida De sobra Vale Ahora mismo Más con la armadura Más con la armadura Buena esa Me ha dejado esta señor Esa de Amo Quizás no la debía haber cogido Porque Ahora mismo todavía tengo el El armadura este Lo he vuelto a hacer Es manía Tío Voy automático Es que veo munición Y digo Hostia munición Vale Ojo que estoy a punto de perder Vale He perdido ya Esa máscara Pero se me activa la siguiente Vale Así que No hay problema Porque tenemos Dos máscaras acumuladas Vale Así que No hay tan mal Vale Perfecto Daño doble No sé si se incrementa También el daño Del Del compañero Es que no quiero coger eso Tío Y mira Fijaos ahora mismo Si hubiera guardado Lo de la munición Pues ahora mismo Podría tener un poquito Más de muni Que en cambio Voy a ir más apretado Que un Uh Ahí, ahí Hazte con ello Hazte con todos Pokémon Vale Esta, esta Uh, uh, uh Me hacen pupa Vale Me queda todavía Bastante esta armadura Pero si puedo evitar Llevarme daño tonto Pues mejor Vale Buena esa Y ya estaría, ¿no? Ya estaría Vale, perfecta Para el siguiente nivel Bien hecho Vale, a ver Eh Nimble Fingers Incrementa El El radio de fuego ¿Vale? Eh En el Inicio de cada nivel Eh Toda tu vida se restaura Eso está bien Steady Hand Incrementa la precisión Y Fire Resetan El daño por fuego Reducido en un 60% Pues casi que me voy a quedar Con el Nimble Fingers este Para incrementar El número de disparos Que puedo hacer Porque Aunque no tengo mucha munición Pero me voy a quedar con ello Para que si puedo En un momento dado Disparar más veces En lugar de una Pues eso Que nos encontramos ¿Sabéis? Vamos a intentar Coge por aquí Por si acaso Me encontraba Con algo más Que no aparece El cast No sé ¿Qué coño es eso? Madre de Dios La que salía Vale Es como que pone Trampitas ocultas O algo así ¿No? Parece ser A ver ¿Eso va a explotar O ya no explota? Madre de Dios ¿Quién está pegando Esos petardazos? Vale Por aquí viene Mi señor Esqueleto Vale Bien Buena esta Le dispara toda la piedra Vale Crucemos Me gusta Ya no No sé quién lanza Toda esa mierda Pero me está jodiendo Cosa mala Tío Vale No tengo munición De esta Dios santo Vale Venga Vamos a intentar Movernos un poquito Por aquí Esa me ha dado Hostia 42 de vida No es broma No pasa nada Porque Aunque muera Puedo volver a reiniciar Vale O sea que No pasaría Absolutamente nada Pero si paran Lo del tema Este Lo de las explosiones Yo la verdad Que sería Bastante más feliz Vamos a coger Esta máscara Por favor Joder Si quieres estar quieto Es este cabrón De aquí arriba Creo yo Vale Ya está Por favor Qué pesado Vale Vamos a mirar Si por este lado Se ha quedado algo Si se ha quedado uno Vale Y por ahí arriba Nada Vámonos Qué pesado El tío ese Macho Venga A ver si cogemos Por aquí algo de munición Otro pesado Míralo ¿Lo veis? Ahí está No No tengo balas No Esta me pilla Tío Vale No falta el pesado Este Vale Buena esa Joder Vale Necesito munición Tío Que me veo Que me pasa La de antes Que llego Sin munición Al bot final Y putas risas No me voy a curar De momento Vale Muerto No sé si es que hay que matar Al que le ha matado a él O vale con matar a cualquiera ¿Sabéis? Vale Buena esa Vamos a cogerse Este de por aquí A ese señor Llega una metralladora Así que Cuanto antes nos lo quitemos Mejor Vale Este es el Invulnerabilidad Pues vamos a romper por aquí Cosas Entonces Joder Es que me quedan Seis balas Es que estamos Estamos jodidos Necesito un poquito De munición No tengo balas Esto es lo que os digo Que me pasó Vale Ahí hemos matado un poquito Esto es lo mismo Que me pasó La otra vez Que ya no sé Cómo Cómo tengo que Interactuar En este caso Me han dado un logro Por cierto Eso no es munición ¿Verdad? Esto es O si es munición Si es munición Muérete Muérete perra Vale pues entonces La otra de ahí abajo Tiene que ser munición también Vamos a ir a mirarla Esta que no cogí aquí Al final la cogí O Al final la cogí Creo Si la cogí Me cago en todo Vale Ay coño Que es el esqueleto Que susto me ha dado Pues estoy yo Como para desperdiciar balas Ay Esto de las balas Me da mucho por culo Tío Si hubiera un per Que aumentara El número De balas Que te dan O algo por el estilo Lo cogería sin duda Porque es que Como veis El esqueleto muere Y una vez que muere Estás vendidito Vale No hay balas Y no hay ataque Cuerpo a cuerpo Ni nada Tío Vale Vale Perfecto Buena Esa Me ha gustado Y como se supone Que me tengo que pasar esto Si no tengo balas Pregunto Porque no he visto Un ataque Cuerpo a cuerpo Como tal O sea Yo ahora mismo No puedo llegar A este señor Y pegarle Estoy probando teclas Por si acaso Esperamos Ya os digo yo Que no hay Que lo único que hay Es la especie De saltito ese Pero ya está Pero es que no puedo matar Y no poder matar Está Está bastante mal ¿Ves? He muerto Evidentemente Venga A ver ¿Cuánto llevamos? 71 Ok ¿Hemos empezado Como en otro nivel Por un casual? En este Venga Porque esto no parece El mismo nivel El de antes Espérate Que este hombre De piedra Aparece eso Vale No debería Meterme ahí A ver si lo encuentro Al cabronazo Este Vale 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 Muerto Ahí te tengo Vale Le he dado uno Pero no era El que yo le quería dar Vale Ese me lo he comido Tienes que llevar Un puto control Con lo de las balas Tío Tenía que haber Un Yo lo digo Tenía que haber Un arma Que fuera infinita Me da igual O sea Algún arma Tenía que Tenía que durar Porque si no Esto no tiene Puto sentido Si resulta Que en un momento dado Me voy a encontrar Con que no puedo matar Pues eso es Poco menos que Una cagada ¿No? Que digo yo Vale Me han matado Se me han matado Por tontaco Porque me he metido En medio Vale La otra vez He llegado bastante Pero bastante Bastante más lejos Porque he llegado Hasta el boss Y se nota mucho Cuando estoy hablando Estoy intentando Explicaros Lo que va pasando Aparte que me estoy Encontrando con Con rivales nuevos Ahora Porque a las A las especies Estas de Sucubos Si que los había visto Y a los demoniosos También Pero a los que Lanzan las especies De bombas Estas No Esto es la primera Que los veo Y son una panda Hijos de puto Bastante Bastante gordo Vale Me acabo de encerrar Yo solo Ahí Buena esta A ver Vale Cogemos un poquito De munición No es que sea mucho Pero algo es algo Vale Y ahora desde aquí Podemos coger Otro poquito De munición La otra vez Por lo menos Me tocó Una metralladora Que Es bastante mejor Que llevar dos pistolas Como he llevado hasta ahora Porque El tema de lo de la ballesta Que también la he llevado Ah Ay Dios Dios Que me quemo Tío Que no lo había visto eso Vale Buena A cuánto estoy A doce De vida Buu Que justo Que justito Vamos a ir Nada Pero esto lo hacemos Eh Tu 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 Me cago en la puta La que me ha dado Tío Ay Pensaba que iba a lanzar De uno en uno Venga va Como veis Los niveles son aleatorios Vale Esto es algo que Es bastante característico La mayoría De los pales Head Este es muy Al estilo Del enter de Gungion Por ejemplo Que si os mola En este tipo de juegos Pues lo vais a Gozar bastante El jueguecillo Este Vale Tiene un poquito De salud Vamos a ver Si nos cargamos Este hijo de No ha muerto Todavía Te quieres morir Buen señor Ya está Vale Cofre Máscara 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 Hay que tener cuidado Con algunas de las máscaras Porque No sé cuáles son Los efectos reales En el sentido De que hay algunas Que de pronto Pues te dan Como una especie De De lanzacohetes Y cosas por el estilo Vale A ver Con este Evidentemente Ya tenemos Otro pesado Ahí Dispara ahí Un poquito Un poquito de invulnerabilidad Que siempre viene bien Vamos a por este cerdo Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Muérete Venga Ya está Vale Vamos por aquí Bajo cofre Ojo que hasta no había visto Y eso me está quemando ¡Hala! Que esto sigue vivo Joder Tío Pensaba que había muerto ya Vale Cojamos por aquí esto ¿Qué me dan? Pistolo Pues sale No pistolo no Es una SMC Perfecto Es que eres tonto Vale Vamos a ver Ahí He perdido una máscara Ahí Con la tontería Esa Vale Ahí Buena Muerto No 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 Que me está dando eso Tío No lo he visto Vale Daño doble Vea Esto lo terminamos pronto Pues ya estaría ¿No? Evil is coming Uh Ah vale 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 Estos son los mini bosses Vale A ver si consigo Dejar de llevarme Los golpecitos De Del fuego ¿Cuánta vida tiene este señor? Porque no parece que lo esté haciendo mucho ¿Verdad? Estoy haciendo yo más daño Pero bueno ¿Qué pasa? ¿Por qué no muere? Ya está Coño Joder Le ha costado como mucho ¿No? Le ha costado muchísimo morirse No entiendo por qué Amo vos No se fill up tweets Por favor ¿Qué más tenemos? Vale Eso es para conseguir 5 perches En lugar de 4 Y por aquí Que tenemos El máximo de vida Incrementado En un 25% Nada Nada Tío Quiero munición Es que La munición en este juego Es poca broma Creo que en este Vale Efectivamente Aquí tenemos ya al boss ¿Vale? Get ready This will be a So fight Lilith is waiting for you The mistress of the dungeon ¿Vale? Pues eso Me lo voy a saltar ¿Vale? Porque básicamente Lo único que me dice Es que tengo que matarla Y voy Pizca más o menos Igual que antes Lo que pasa que ahora parece Que le hago un poquito más de daño No mucho más Pero algo más Sí que parece que le hago Arriba Hay un cofre ¿Vale? Lo sé porque He tenido que venir ya Unas cuantas veces aquí Y aunque de momento Veáis esto así como Fácil y tal No dejéis de engañar ¿Vale? Que es una puta mierda El boss este Que me ha matado 80 veces Y diréis ¿Cómo te ha podido matar Si es así de fácil? Bueno Pues porque no es tan fácil Vale Ya estamos sin arma No es tan fácil Porque las otras veces Iba sin armas ¿Vale? Y eso Quieras o no Pues es un plus De mierda Vale Cógete esto Vale Ya está Joder Ese me ha dado a mí Tío No he visto la columna Venga 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 Que se muere Venga Que se muere Estoy bastante encerrado Madre mía El último puto segundo Madre mía Pero ¿Cuánta gente hay aquí? Bueno Vamos a chaparnos Un poquito Chicos Que si no Me matan Vale Venga A ver ¿Me queréis dejar en paz? Que os he 24 de vida Por favor La madre que me parió Casi Venga Se puede empezar Skip Y esto es lo que me pasa Todas las putas veces Que me quedo sin balas Tío Y al final Bueno Lo que me pasa Todas las putas veces No Es la vez que más Vida le he bajado Porque es la vez Que más munición he tenido Porque las otras veces Yo os digo Que me he comido una mierda Pero bien gorda En cuanto a lo que munición Se refiere Venga Vamos Vale Sin munición Llega el momento de correr Como un Fussy Y me dan Es que soy un desgraciado Es que soy un desgraciado Pero de los gordos A ver ¿Por dónde me meto Ya ahora a darle A esta señora? Es que no puedo Es que no puedo Tío Y me dan un puto oso Dame algo Que dispare a rango Cabrón Ay Venga Vamos a darle Es que el etoide Si no te mueves Te va a nadar Como ha pasado Lo bueno que tiene La especie de ballesta Esta Es que quita bastante Venga Vamos a darle Vamos a darle Me cago en la puta Venga Y ahora atraviesa Todo esto Perfecto Ningún problema Venga A ver Munición Por favor A ver Venga Vamos a intentarlo Ahora Ahora Y me dan Un puto espalón Es que soy un desgraciado Es que soy un puto Desgraciado Vale Y ahora tiene Un puto ejército Aquí a su alrededor Venga Venga Esqueleto Haceis tu puto trabajo Vale No se que da Cuanto tiempo Puedo darle Venga Esqueleto Esqueleto Encárgate Vamos Vamos La pillo La pillo Le da uno Le da uno Venga 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 Hijos de puto Quieta Quieta No Se me ha dado Ah Ah Ja 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 Venga Vamos Asmodius Me cago en tu puta madre ¿Por qué me metes en estos líos? Ah Vale 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 Tenemos esqueleto Se ha ralentizado ¿Lo habéis visto? Se me ha ralentizado un puto segundo Y me he comido eso Joder Tío Que desgraciado De verdad Venga Vamos a intentar bajarle todo lo que podamos con esto Vamos a centrarle 100% en darle ¿Vale? De vez en cuando se mueve Y hay algunos disparitos que los fallo Porque se me quita de rango Vale Ahora se ha movido Paramos un segundo Seguimos Vale Quieta Venga Que no hay muchos disparos Venga 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 Dos disparos Me quedan Vale 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 Está ahí Está ahí Vale Tenemos que ir a por A por disparos Y por cosas Joder Pero es que está esta tía aquí arriba Eh Hasta luego Mi planeta me necesita Ay 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 Coja esa mierda Vamos Dale 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 No Dejadme en paz Parece que estoy disparando random Pero no es random Es que quiero salirme de aquí ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Hija de puta Vale Vamos a ver Vamos a ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí La veo Que cerca pasa eso Que te mueras Hija de puta ¿Te quieres morir? Oh Dios Si Vale Ya está Me han dado Me han dado un logro Y todo Vale Ya está Ya está Ya está Chicos Lo he conseguido Bien Y ahora que tenemos por aquí Ingenia Tama jeffron de explosión Reduce Chanto restore hell When an enemy dies Esta me gusta mucho Y luego después Elige entre 5 No Me voy a quedar con la de la restauración de vida ¿Vale? ¿Vale? Venga Vamos Vale Voy un poco a la B Porque tengo solamente 43 Y no es que vaya precisamente sobrado de vida O sea De vida Pero bueno ¿A estos señores qué les pasa? Venga A ver Está claro que el nivel Va a ser el de hielo este Lo que no está tan claro es ¿Por qué viene gente tan enfadada? Bueno ¿Cuánta vida tienen estos señores? ¿Qué pasa? ¿Son bosses o qué? Disparo muy muy lento tío Pero muy muy lento Muy muy lento Venga A ver Hemos conseguido Venga Se muere Ya está Vale 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 Te quieren morir Buen señor Vale Estos son los que me dan miedo Pero bueno Si me los puedo llevar hasta el fondo Bueno Buena esa Bien ahí Esqueleto Aguanta Buena esa Vale Nos curamos un poquito Uf vale, nos hemos quitado ya una y la otra, perfecto haciendo un poco la ratilla pero es que no me he quedado otra, macho sobre todo con los pavos estos que es que son disparo ultra lento, tío con la mierda esta venga, bueno ahí a los dos, perfecto venga, a ver venga, ven, ven ahí estamos, sí señor venga hay que hacer la ratilla, hay que hacer la ratilla tenemos muy poca vida vamos muy jodidos vale buena esa me quedan ahora de los grandotes hay ahí una máscara deberíamos ir a por ella y municiones que no me están dando nada, tío y estos señores porque son tan fuertes vale, buena esa vamos, me falta aquel de allí pero voy a ir a por la máscara de cabeza vale ahí estamos muy pesado de estos vale no sé tampoco si habrá algún perk o algo que aumente uh, que hay un francotirador que me estás contando vale 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 venga buena esa hay algo que pita, tío no sé qué es venga 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 vale por alguna extraña razón no me ha atacado déjalo venga que me cargo a este puta precisión de mierda ah, esta me ha dado vale me he cargado el de arriba creo viene otro otro enfadado de estos 37 me quedan, eh ojo porque no andamos precisamente sobrados 5 putos tokens le tengo que dar, tío para cargarme a este señor y a estos ya ni hablemos uff vale pero no andamos muy mal para el margen de que ah, vale este está muerto, tío y yo ahí dándole vale vale esto es simplemente que dispara más rápido joder le disparas hay, buena venga vamos a por el otro no que me quita encerrado vale dale puta precisión de mierda que tengo tío después de todo el trabajazo venga lo intento una vez más y ya está vale creo que me ha vuelto a cargar el mismo nivel de hecho vale prefiero utilizar esta porque es un poco más rápida tío es que el otro es un disparo lento de narices vale ya viene ya viene ya viene vale buena esa venga 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 ¿qué ha pasado ahí? ¿por qué no me movía? me he quedado enganchado en algo vale vulnerabilidad esto puede venir bien lo tendría que haber utilizado al revés fíjate tú me acabo de dar cuenta venga vamos a ir atrayéndolos pero si estaba apuntando a este lado bueno lo voy a dejar aquí chicos porque no quiero tampoco calentarme demasiado si os ha molado el juego ya sabéis o sea lo típico dejadme por ahí algún comentario o algo vale no obstante este juego lo más seguro que sí que suba más porque tengo ganas de pasarme a este primer nivel al menos que tiene muy buena pinta no sé si pasándonos esas 5 o 6 pantallas que tiene acabamos el modo fácil y entonces tenemos que pasar a otro nivel o cómo va vale pero a ver si nos entramos de ello y le vamos dando caña nos vemos en el siguiente vídeo chao 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 chao